que es un enorme, inmenso placer poder llevar adelante. Hace unos días, publicado en el diario El Mundo, de España, el diario de Madrid, veíamos algo que a mí en lo personal debo decir que me menciona, y es un avance notable en el campo de la medicina, y un avance notable en el campo de la ciencia también. Justamente para hablar de esto, ha aceptado conversar con nosotros, y lo considero un honor, el doctor Felipe Cogniago, director médico de la Universidad de Madrid. Felipe, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, un placer. Igual para mí, igual para mí. Cuéntenos, a ver, quisiera, si usted me permite, hago un mínimo contexto, ¿no? Hay dos tipos de cáncer que se han considerado hasta ahora imposibles de ser curados, imposibles de ser, de lograr una evolución positiva para el paciente. El diostoma de cerebro y el de páncreas. Ustedes han avanzado de manera increíble en el tema del cáncer de páncreas. Cuéntenos un poco la historia de ese desarrollo y cuál es el punto hoy del mismo. Vale. Bueno, el punto del cáncer de páncreas es que, para conseguir su curación, pues, tenemos que tener un equipo multidisciplinar, constituido por oncólogos médicos, radioterápicos y, por supuesto, cirujanos, ¿no? Es un páncreas, el cáncer de páncreas, como todos sabéis, en principio tiene mal pronóstico y, por eso, en los últimos años se ha estado trabajando mucho en cuestiones de investigación para mejorar los resultados. En este sentido, desde la radioterapia, hemos estado durante 15 años desarrollando lo que se llaman aceleradores con resonancia y han sido en los últimos cuatro años cuando han acabado, finalmente, de encontrar su hueco, ¿no? ¿Qué son los aceleradores con resonancia? Pues son máquinas, es tecnología de radioterapia que nos permite controlar en tiempo real mientras tratamos el movimiento tanto del tumor como los órganos de riesgo. Y es esta precisión la que nos ha permitido, por primera vez en la historia, dar dosis muy altas al tumor de páncreas, dosis con las que el objetivo puede ser curar o hacer resecable el tumor y con eso estamos viendo datos de supervivencia que hasta ahora no podíamos ver. Bien, y usted el otro día se publicó una foto icónica, ¿no? Había un número que era tres, serían los que han logrado una residiva completa y otro número desafiante, que es lo que todavía falta. ¿En qué línea de proceso está todo esto? Vale, el acelerador con resonancia Meridian es la primera máquina de este tipo que tenemos en España. Entonces, es una máquina muy buena para tratar el cáncer de páncreas, pero el siguiente punto es que el tratamiento es caro. Entonces, desde Génesis Care, desde su fundación, hemos creado un programa de oncología solidaria para dar acceso a este tratamiento a personas con escasos recursos económicos, ¿no? Entonces, Génesis Care ha destinado inicialmente un dinero para poder llevar a cabo este programa de oncología solidaria. hemos tratado los tres primeros pacientes por el programa de oncología solidaria. El objetivo es llegar a 50 o más allá de 50 si es que tenemos los recursos económicos para poder hacerlo. Y bueno, es sin duda uno de los programas de los que me siento más orgulloso. Pero sin duda, sin duda, permítame así humildemente a la distancia compartir ese orgullo porque es algo fenomenal. Sobre todo cuando, como en mi casa, hemos tenido cerca amigos nuestros que en cáncer de páncreas se iban muy rápidamente, ¿no? Como dije, leerlo me resultó emocionante y conmocionante. ¿Qué posibilidad hay de que este tipo de técnica de desarrollo expanda, que se ha tomado por otros centros públicos? ¿Hay un derecho de desarrollo? ¿Hay un derecho de autor al respecto? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Bueno, esta tecnología, los aceleradores con resonancia están ampliamente distribuidos en el mundo. Aceleradores con resonancia como el nuestro, pues hay entre 60 y 70 ahora mismo por el mundo. Hay también otra marca, el Unity, que hay otros tantos. O sea que poco a poco se van implementando. ¿Cuál es el problema? El de siempre, su coste, ¿no? Tiene un coste relativamente alto, dos o tres veces más que un acelerador convencional y ese es el mayor hándicap, ¿no? Para poder tenerlo en todos los países del mundo. Claro. Bueno, la verdad que me parece que esa es la otra cara del desarrollo extraordinario que tienen mucho la ciencia y la medicina, ¿no? Que los costes en todos lados se han disparado fenomenalmente. Eso es. Hoy en día investigar es caro. Hoy en día tener acceso a los tratamientos sabemos que es caro y es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día por delante en la oncología y también en otras especialidades. No, no, sí, sí. Me parece que es un tema general. Al tiempo que uno va viendo el progreso, el desarrollo, le digo porque lo hemos estado viviendo y quizás también todavía hoy se está viviendo en algunos casos de asistencia en la República Argentina, ¿no? Medicaciones que realmente tienen respuestas extraordinarias en tipos de cáncer y que los ciudadanos de a pie no tienen ninguna posibilidad de llegar si no es que hay una ayuda del Estado o del sistema de cobertura del que se trate que tenga, ¿no? Eso es, efectivamente. Yo la verdad que tengo mucho contacto con la Sociedad Argentina de Oncología Clínica y Oncología Retratica, y la verdad, esto que acabas de decir es lo que me comentan mis colegas de oncología de ahí. Sí, 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 exactamente es eso. ¿Cuántos forman parte del equipo? Pues ahora mismo estamos 11 médicos en el equipo de Madrid. Y luego, además de los médicos, pues hay técnicos, físicos, enfermeras y secretarias que hacen posible todo este tratamiento. Bien, bueno, felicitaciones para todos. Y realmente, no solo gracias por la dedicación, sino por la búsqueda de que tratamientos de este tipo lleguen a todos los sectores sociales, Felipe, que tenga usted una gran jornada allí en Madrid, en España. Muy amable, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Un placer. No, por favor, igualmente. Felipe Cogniago, director médico de Genesis Care. Acá Silvana me dice que le bajó la calidad del sonido. Ella está en Facebook, tanto de la transmisión en Facebook como la sintonización de la 99. Chicos, fíjense, por favor, los niveles de audio son tan amables. Vamos a ir para este corte. Es la hora 7, 36 minutos en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en la 99.9. Pero ¿sabes con qué nos vamos a ir? Gracias por ver el video.